Buenas tardes para todos, Monchi tiene que ver con esta marcha y contramarcha de la Corte Suprema de Justicia, recordemos hace horas nada más de cara a este juicio oral que comenzará el martes que viene, martes 21 de mayo recordemos con 13 imputados entre los cuales se encuentra la expresidente y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner estábamos con lo que bien adelantaste con el doctor Andrés Gil Domínguez abogado constitucionalista para preguntarle, bueno, qué impresión ha tenido por esta marcha y contramarcha que se dice de la Corte Suprema de Justicia en relación a tomar el expediente, luego 24 horas después devolverlo al tribunal. Quizás la Corte Suprema de Justicia tuvo un objetivo que está dentro del marco de su jurisprudencia que es evitar que en un futuro una causa donde existe una condena pueda ser anulada porque hubo fallas o hubo violación de la garantía del debido proceso, quizás este objetivo que fue loable y quizás dentro de las atribuciones que ejerce la Corte Suprema equivocó el mecanismo porque hubiera sido factible o más viable que la Corte Suprema hubiera dictado una resolución abriendo la queja, dando sus fundamentos y pidiendo el expediente y explicando por qué pedía el expediente, entonces la sociedad se hubiese enterado cuáles eran las intenciones de la Corte Suprema de Justicia. Usted dice que primero estuvo la actitud y luego la resolución explicando. Optó por un mecanismo que para nosotros es habitual, pedir el expediente, solamente bastan dos firmas de los ministros, pero para la sociedad esto impactó como eventualmente un pacto de impunidad o una maniobra oscura por parte de la Corte Suprema de Justicia para evitar el juzgamiento o el inicio del juicio. Recordemos entonces, doctor, que dentro de este marco de muchísima sensibilidad que se ha notado en apenas menos de 48 horas, estamos hablando de este pedido de nulidades, 8 en total que hay para esta causa de parte de la defensa, sobre todo de la ex presidenta, en relación a las obras que deben ser, por supuesto, periciadas, de 52 obras, tan solo 5, diciendo, argumentando de parte de la defensa que no podrá defenderse con toda la categoría que debiera porque falta todavía periciar el resto de las otras 51. ¿Esto puede llegar a ser así? ¿Una mirada, una observación? Este es un proceso muy importante y es un proceso que trasciende a las partes y afecta a toda la comunidad. Por eso, así como la expresidenta, por ser quien es y ser la candidata o eventual candidata de la oposición, no puede tener ningún privilegio a la hora de ser sometida a un juicio horario público, tampoco por ser quien es puede tener ningún tipo de detrimento en la garantía plena de su defensa en juicio. Y esto es lo que va a analizar la Corte Suprema. Si esta imposibilidad de auditar todas las obras implica un recorte injustificado o arbitrario en el ejercicio del derecho de defensa, en un tipo penal donde justamente uno se defiende demostrando que lo que hizo, lo hizo bien y lo hizo dentro de los parámetros legales. Hay varias preguntas, sobre todo. ¿Qué ocurre si la actual senadora no se presenta? Sabemos que debe estar dentro de estos 13 imputados. Ella, por supuesto, tiene que ver con la expresidencia, toda la observación de una sociedad sobre ella. Pero ¿qué ocurre si el martes, si bien confirmó que va a asistir, no asistiera? Si ella no asiste como tiene fueros parlamentarios y hay una interpretación muy amplia de la ley de fueros parlamentarios que sostiene que, en base a los mismos quien los detenta, ni siquiera puede ser compelida por la fuerza pública para presentarse ante el requerimiento de la justicia, si ella no se presenta no podría ser obligada por la fuerza pública a presentarse y el juicio del área y público se iniciaría igual a pesar de que ella no se presente. Lo cierto es que uno se pregunta si un juicio puede iniciarse con nulidades pendientes. Y eso es una situación anómala, eso sí que es una situación anómala, porque existe un juicio que se va a iniciar y existe una corte suprema que ya ha avisado que hay un recurso de queja que tiene color, que tiene sustancia... Que puede interferir. Que puede resolverlo favorablemente en cualquier momento del transcurso de este proceso anulándolo. Entonces esto sí es una situación anómala. Este recálculo del GPS de la Corte Suprema nos lleva a una situación que no es una situación normal y una situación que de darse va a generar muchas más repercusiones sociales que las que se dieron hasta ahora. Y en este marco, sabiendo que hay nulidades pendientes, ¿están garantizadas, bueno, valga la redundancia, las garantías constitucionales de todos los participantes? Y eso lo va a tener que plantear el abogado de la defensa. El abogado de la defensa, me imagino que el lunes va a hacer un planteo de suspensión de proceso, hasta tanto la Corte Suprema resuelva estos planteos, mucho más porque la Corte emitió un comunicado raro, porque uno en los comunicados informa, no establece contenidos y posiciones normativas, donde dijo, cuidado que en esta revisión que yo voy a hacer, es posible que surjan nulidades. Y como es posible que surjan nulidades, no quiero que suceda lo que sucedió en otros casos, donde existiendo sentencias condenatorias, pues lo tuve que anular. Y una vez que se anula, no se puede volver a iniciar el proceso. Doctor, le pregunto brevemente, ¿qué estima usted? Estamos hablando de tres imputados y también de 150 testigos, en un juicio que puede llegar a extenderse a lo largo de un año. Entre los 150 testigos se encuentra Leonardo Fariña, también como denunciante, que llega muy observado por otras causas, el desprendimiento de las causas de los cuadernos, también por supuesto con observaciones de parte de la justicia, Ramos Padilla. ¿Le quita credibilidad a su testimonio? Y eso va a ser muy importante, va a ser muy importante, cuál sea la estrategia de la defensa ante el testimonio de Fariña. Pueden ser los cuestionamientos, pueden ser las preguntas, pero llega debilitado de un punto de vista mediático y político, de un punto de vista procesal, es un testigo más. Y dentro de ese esquema, cuando exponga su testimonio, la defensa tendrá la oportunidad de desarrollar todos los cuestionamientos que hoy en lo mediático y lo político se le hacen. Gracias, por su observación. Tiene que ver entonces con este juicio oral que finalmente comienza, ya está todo preparado para el martes 21, a partir de las 12 del mediodía, donde será, por supuesto, en la Sala AMIA, desarrollado el inicio de este proceso, la elevación a juicio, que puede llegar a durar horas, a partir de las horas de la tarde, también otras sesiones allí en la Sala AMIA de los Tribunales Federales de Comodoro Pi, allí en el TOF 2, en el Tribunal Oral Federal Nº 2. Recordemos, será televisado por el SIG, el Centro de Informaciones Judiciales, y por supuesto, 13 imputados, entre los cuales se encuentra la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, también Julio De Vido tendrá que estar presente, también Lázaro Báez, Julio López, el hombre de los bolsos, y también Carlos Kirchner, algunos de los cuales llegan detenidos, no solamente de Marcos Paz, sino también del penal de Seiza. 150 testigos podrá extenderse a lo largo de un año y comenzará el martes venidero.